Dios tiene más de 300 nombres y la iglesia sólo conoce 7 y de todos esos 300 es una faceta de Dios que su nombre significa lo que él es y lo que él hace y las promesas para su pueblo Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas Dios no cambia, Dios es sobrenatural El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación por más de 25 años enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo Reciba su milagro hoy, permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora Atrévase a creer esta verdad, es una realidad que usted puede experimentar hoy Lo sobrenatural ahora Amor 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 Yo soy una alabanza caminando Todo mi cuerpo, como lo sé, en todo el tiempo me amaré Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando Todo mi cuerpo, como lo sé, en todo el tiempo me amaré ¿Por qué no diste esto conmigo? En todo tiempo tengo un río de alabanza a él ¿Verdad? Quiero hablarles en esta mañana o en este día Acerca de cómo usar el nombre de Jesús en oración y en guerra Primeramente quisiera decir lo siguiente Comenzar con esto ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? Quiero decirle primero Que todos los nombres de Dios revelan lo que Él es Su carácter y sus atributos Todo cuando Dios dice un nombre Es lo que Él puede hacer Y revela su carácter, sus atributos ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, cuando se habla del nombre Sabe que va a hablar de lo que Dios es Digamos, hay personas que le llaman a sus hijos y dicen Tu nombre es Gertrudis O tu nombre es y dice porque significa gracia O porque significa lo que sea Es decir, tratamos en lo natural De que lo que el nombre quiera significar sea la persona Pues eso no se puede inventar Eso viene con la naturaleza Entonces, el nombre Jesús Jesús El nombre Jesús ¿Qué significa? Es la palabra Yeshua Yeshua Como quiera llamarle En hebreo Y significa Jehová es salvación Jehová es salvación Ahora, la palabra salvación No solamente significa La salvación del alma La palabra salvación significa Protección Liberación Salvación Sanidad Gozo Prosperidad Etcétera 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 Es decir No está encerrado Solo a la salvación del alma Eso no es salvación O sea, nosotros fuimos salvos Y salvos incluye Cuando recibimos a Jesús Salvo en todo el sentido de la palabra Salvación significa Liberación Protección Sanidad Todo lo que significa Entonces Jesús significa Jehová es salvación Jehová es liberación Jehová es protección Jehová es gozo Jehová es prosperidad Todo lo que está incluido ¿Estamos de acuerdo? Ok Eso Esa es la palabra Jesús Pero vamos entonces Trasladémoslos De donde Jesús tomó ese nombre Porque en lo natural Todos nosotros tenemos un apellido Y ese apellido vino de algún lugar Ese apellido lo heredamos De algún lugar So Jesús como hombre Tomó ese nombre Jesús De algún lugar Y de donde lo tomó Lo tomó del padre Pero el padre No hizo esto Hijo Como tú eres mi hijo Toma mi nombre Y úsalo como quieras Eso se llama Entitlement En inglés Que significa Poca vergüenza So Dios Dios no dijo Ok Jesús Como tú eres mi hijo Y no tengo a nadie más Toma mi nombre Y úsalo No De donde vino Su nombre Génesis capítulo 1 Verso 1 Vamos a Génesis Génesis 1 1 Usted va a ver ahí Como en el principio De la creación Dios dice así Todos lo vamos a leer En el principio 1, 2, 3 Vamos En el principio Creo Dios En el principio Creo Dios Todo Diga 1, 2, 3 Creo Dios La palabra Dios Es El nombre Jehová Elohim Esa palabra Dios Es la palabra Jehová Elohim Le digo La palabra Elohim Significa Creador En otras palabras Dios Introduce Primero Su nombre Porque Si no Introduce Su nombre La gente Se lo acredita A la evolución Se lo va a acreditar A la gran explosión Y se lo va a acreditar Al mono Dile que este lado El diablo Se parece al mono Que yo me parezco A Dios Dígale Yo me parezco Al Señor So En el principio Elohim Jehová Elohim Que significa En el principio Antes de todo El creador Dios Jehová Todos digan Jehová Levanten todos Sus manos Y digan Jehová Jehová Que aparece En el hebreo Es este La palabra Yo soy Vamos por favor A Éxodo Capítulo 4 Verso 14 Éxodo 4 14 Y usted va a ver Algo aquí Éxodo 4 14 Se le presenta Moisés Dios le presenta Moisés Y le dice En nombre de quien Yo le voy a decir Que voy a sacar Ese pueblo Yo le voy a decir A este viejo faraón En nombre de quien Yo voy Porque me va a decir Oye quien tú eres Para decirme Que saques Al pueblo de allá Y Dios Y respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vos El poder sobrenatural De Dios Es una realidad Sea testigo De su amor En acción Según él Continúa Transformando Las vidas De un sinnúmero De personas Alrededor del mundo Trayendo cambio Liberación Sanidad Y milagros De todo tipo Crea por un milagro En su vida Hoy Mi nombre es Miguel Rodríguez Quiero testificar Algo de que Dios Está haciendo en mi vida Y a través de la Casa de Paz Mi abuelo A él le encontraron Un tumor En su quijá El médico De cabecera Lo Lo envió Para que le hiciera Una biopsia El día antes De su prueba Oramos por él En la Casa de Paz El miércoles En la Casa de Paz Oramos Decimos No, no Nosotros nos paramos Ahora y oramos Por esto Y el jueves Cuando fue al hospital Le habían cortado Para hacerle el examen Todo negativo El médico dijo No, no, no Espérate En los años de experiencia Yo nunca había visto esto Esto tiene que ser Le hicieron dos examen El mismo día Todo negativo A través de la Casa de Paz Dios Sobrenaturalmente Hizo que el tumor Que mi abuelo Se le había presentado En su vida Desapareciera Mi nombre es Marta Luna Estoy aquí Para testificar El poder Y el amor Sobrenatural De Dios En esta Casa Y quiero testificar Que mi padre Fue restaurado De su salud Totalmente Pastor Ella vino A testificar Sobre la sanidad De su papá Él estaba enfermo De Alzheimer's Estaba en una silla De rueda Le dio un derrame Celebrar Ya no podía controlar El ir al baño Los doctores le dijeron Que no había esperanza Que lo tenían que entubar Ella asiste A una de estas Casas de Paz Aprendió aquí Gracias a Dios Por la Casa de Paz Amén Ella aprendió aquí A no recibir Lo que le dijo el doctor Y empezó a orar Por su papá Su papá se sanó Salió del hospital Lo trajo Lo bautizaron Y aquí está la foto Del Señor caminando Y haciendo todo Está sano Ok, mira esto ¿Cómo fue? Gracias a vos Por permitirme esto Lo tenía en mi corazón Mi padre Estaba totalmente Deteriorado Sufrió un estró Frontal Y luego tuvo Un sangrado rectal Como que sufrió Otro estró En el colon Estaba totalmente Deteriorado Esa noche ya Los médicos No daban Esperanza de vida Pero yo confié Y seguí creyendo La palabra Y declarando la palabra Lo que usted nos enseñó Y el poder sobrenatural Y gracias al Señor Mi papá Se restauró De esa gravedad A los cinco días Vino para la casa Con tratamiento Y luego seguido Yo tenía el deseo De bautizarlo Y lo traje Lo sumergí a los dos Porque en ese momento Mi mamá me vino a ayudar En la silla de ruedas Recibió la clase Y me dijo Ya puedo también bautizarme Los dos fueron bautizados Y cuando llegamos a la casa Mi papá caminaba A toda la casa Dos familias Que vienen a mi casa Dicen Pero esto es un milagro Que no iba a decir Levanten la mano Levanten la mano Y ahora Mira la situación Pero quien lo hizo Dios lo hizo Estaba totalmente Deteriorado Y el Señor Lo sacó de su hospital Lo restauró Lo sanó Y gracias al Señor Y al poder sobrenatural Podemos decir Que fue sano Para la gloria Y honra del Señor Soy el pastor José De Francia Del Ministerio Internacional Del Rey Jesús Toulouse Hay un movimiento Del Espíritu Santo allá Todo lo que pasa Aquí en la casa Pasa allá Hay sanidades Liberación Gente que se levanta De silla de ruedas El Señor está sanando A gente del cáncer Está restaurando de familia Quiero introducirle Lo que Dios hace Sobrenaturalmente Cuando Él interviene Con ese poder maravilloso En esta pareja Hay un poder sobrenatural En la iglesia de Francia Pastor Gente se está levantando De silla de ruedas Sanidad de cáncer Ahí está una hermana Que está de pie Ahorita El Señor la sanó De cáncer Todos los domingos La gente se está convirtiendo ¿Dónde está la evidencia? Allá está Dios la sanó De cáncer en Francia Un aplauso Lo maravilloso Que Dios está haciendo Con esta pareja Es que ella tenía cáncer La depresión A su esposo Y ella clamaba a Dios Por una solución Una sanidad Una liberación Y se encontró Unos hermanos De la iglesia El Rey Jesús Francia Y le dijeron Mira yo conozco un lugar Donde tú puedes ser sana Y libre Dice que ella Lloraba Porque ella estaba muy tocada Por la enfermedad que tenía Llegó a la iglesia Y ella recibió su sanidad Lloré por ella Y por su esposo Intantialmente El Señor La sanó Del cáncer Y la liberó Del espíritu de enfermedad A ella Y a su esposo Su esposo Estaba en depresión Aquí está ¿Dónde está su esposo? Lo que usted está sembrando Está tocando Francia Dile yo soy parte De un movimiento Que está tocando el mundo ¿Cómo se siente? Muy bien Muy bien ¿Se siente bien? Desde que estoy en esta iglesia Soy muy bien Ahora ella Ora por los enfermos Y los enfermos se sanan Ahora Ellos están siendo entrenados En la visión En el proceso Hoy están el día Pasando a la escuela De mentores Pronto ellos van a abrir Su casa de paz Ok 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 Déjenme ir por acá Donde siento la unción Que la gente me habla Ok Todo levante su mano Y diga El nombre propio de Dios El nombre propio de Dios Es yo soy Es yo soy Ok Baje su manito ahora Y anote La palabra yo soy O el nombre yo soy Es el nombre personal de Dios Así como usted Tiene su nombre Así como yo tengo Nombre personal El nombre de Dios personal Es yo soy ¿Cómo se llama? Yo soy Yo soy De ahí se deriva De ahí se deriva Todos los nombres de Dios Y todos Dios tiene más de 300 nombres Y la iglesia Solo conoce Siete Y de todos esos 300 Es una faceta De Dios Que su nombre Significa Lo que él es Y lo que él hace Y las promesas Para su pueblo Digamos Digamos 300 nombres Más de 300 nombres Y todos Significan Un aspecto De Dios Y una promesa De Dios Para usted Y significa Lo que él puede hacer Ok Va bien Su nombre Yo soy Es el nombre En español Que nosotros Le llamamos Jehová Porque para el hebreo Decir su nombre Es muy santo Entonces Lo que tradujeron La biblia También Es muy santo Entonces dijeron Le vamos a llamar Jehová En inglés Jehová En hebreo Tiene Es lo mismo La palabra Yahweh Yahweh Y Yahweh Es su nombre Personal Y Significa Lo mismo Yahweh Yo soy Lo mismo De ahí Se derivan Todo Yo soy En español Jehová Y ahí vienen Los derivados Jehová Rafa Significa Jehová Yahweh I am Your healer Tu sanador Yo soy Jehová Tu sanador Dos Jehová Jireh Jehová Tu proveedor Ahora Ahora escúchame Esto Pero para que usted Se aprende Yo los 300 Nombres de Dios Hasta que Cristo Venga Entonces En un nombre Está Todo Su nombre Y está Todo lo que Dios Es en su plenitud En cual En el nombre Yo soy Yo soy Yo soy que Enciérralo En un cheque En blanco Yo soy Lo que tú quieras Que me convierta Para ti Ahora Yo necesito Sanidad Yo soy Tu sanador Yo soy Tu médico No me estás Escuchando Padre Pastor Necesito Finanza Yo soy Tu proveedor Yo soy Tu proveedor Estamos acá En la iglesia Ok Yo soy Tu proveedor Entonces Jehová Yo soy Es Su nombre Propio Y de ahí es Yo soy Llena el cheque En blanco Yo soy Tu libertador Yo soy Tu protector Por eso No moriste En el accidente Porque yo te puse Dos angelotes grandes Hubiera muerto En esa sobredosis De droga Pero yo te cuidé Por eso es que Te saqué de la cárcel Cuando te hubieras muerto En la cárcel Por eso es que Yo te defendí En la corte Porque yo soy Tu abogado Yo soy Por eso Tienes niños Cuando no podías Tener niños Porque yo soy El que hago Que la mujer Disfrute el vientre Y tenga hijos Yo soy Los que están adelante Digan amén ¿Me pueden entender? Está buenísimo Miren esto Miren esto ¿Cómo uso ese nombre? Entonces El nombre de Dios Refleja lo que él es Y lo que él hace Entonces Cada vez que usted dice Jesús Refleja lo que es Y lo que él hace Ahora En el principio Yo soy Elohim Para que no te quede Para que no te quede duda Dice Dios Ni la gran explosión Ni el mono caminando Ni la evolución Hizo los cielos y la tierra Fue mi nombre Es Yo soy Elohim El creador Ok Estamos seguros así Y por qué Introduce su nombre Por qué Introduce Su nombre Muy simple Porque antes De Dios Demostrar su poder A tu vida Y a la mía Tienes que estar seguro Quien lo hizo Usted puede escuchar De parte de Dios Directamente Reciba revelación fresca E instrucción muy práctica A través del libro Y de la serie nueva Del apóstol Guillermo Maldonado Que le enseñarán Cómo tener una relación Más íntima y poderosa Con Dios Por medio de la oración Y el ayuno Que al final Le guiarán a la paz Prosperidad Victoria Y el rompimiento Que Dios quiere que usted Tenga En el 2014 Jesús el rey Resucitar Con poder y gloria Venció la tumba Y muerte Jesús el rey Resucitar Con poder y gloria Gloria Venció la tumba Y muerte Y muerte Jesús el rey Jesús el rey Resucitar Con poder y gloria Venció la tumba Y muerte Jesús el rey Jesús el rey Resucitar Con poder y gloria Venció la tumba Y muerte Y en la hora Vivo está Nuestra mis Nuestra misión Es traer el poder Sobrenatural de Dios A esta generación Y usamos todos los medios Posibles para ello Visítenos hoy Y hallará una amplia Variedad de libros Series de predica Y enseñanza Música Y otros recursos Que servirán para entrenarlo Equiparlo y activarlo Para que desarrolle su potencial Y cumpla el llamado de Dios Para su vida Visite nuestra librería O sitio web Hoy Elreyjesus.org Haga clic en Recursos Música 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 New Wild Adoración en vivo Disponible ahora Jesús oró a Dios El Padre diciendo Tuyo es el reino El poder Y la gloria El apóstol Guillermo Maldonado Comparte revelaciones poderosas De la palabra de Dios Aplicaciones prácticas Para la vida diaria Y testimonios reales Para ayudarle a usted A descubrir que su vida Será transformada Cuando aprenda Cómo demostrar el reino Caminar en el poder Y vivir en la gloria Adquiere el set completo Hoy Usted ha sido llamado A llevar el poder Sobrenatural de Dios A nuestra generación La Universidad del Ministerio Sobrenatural Está abierto a todos los que tienen un llamado de Dios Para entrar a tiempo completo En el Ministerio Quintuple Al Ministerio de Alabanza y Adoración O apoyar a través de los medios de comunicación Nuestros cursos No están diseñados Solamente para conocimiento En UMS Nos enfocamos En el desarrollo De líderes Que tienen el llamado Para el entrenamiento práctico Y que operen En lo sobrenatural Joven, adulto, anciano Yo ya estaba aquí Ahora te invito Te mostro para que vengas A mi universidad Es en el lugar En donde tú te vas a ensanchar En el mundo espiritual Ustedes deben Deben venir acá Vengan Entrénense Atrévanse No van a estar solos Aquí van a estar Llenos de la presencia de Dios Llenos de la gloria de Dios Y van a poder ir A impactar a unas generaciones En un mundo Con el poder sobrenatural de Dios Yo te invito Para que te matricules A USM It will revolutionize The normal Christian college It will raise the standard We're going to have The best of the best of the best USA Universidad The Supernatural Ministry Universidad del Ministerio Sobrenatural Enseñando Entrenando Equipando Y enviando Trayendo el poder sobrenatural de Dios A nuestra generación Este es un año nuevo Así que haga las cosas De manera distinta Llámenos ahora mismo O visítenos por internet Para obtener estos recursos poderosos Y comience a escuchar la palabra Y la dirección de Dios Para su vida hoy Usted es parte del Movimiento Sobrenatural Contáctenos para recursos poderosos Que traerán aceleración a su vida Y experimente lo sobrenatural en el ahora Gracias por su sintonía No se puede perder el próximo programa ¡Suscríbete al canal!